Bueno, Andrés, ¿cómo es la canción que decimos? Bueno, la del macho. La del macho dice, voy a cantar la historia de lo que ha sucedido en el Poter del Zenón, un macho que ha fallecido, se lo comieron los chuchos y también los zapilotes. Y lo que yo he llorado mucho fueron todos los hipotes. Ya no aprobó el guatal, porque tiró su pescuezo, papuyate en el mezcal, dejaron todos sus huesos. El machito era gordito, parecía una chibola, tenía una peladura de la cruz hasta la cola. El pobrecito, el negrito, se queja de dos mordidas, le quedan dando cicatrices para transmitir su vida. Y ya me las van a pagar, ¿no? No, yo me las van a pagar, era de Sevilla, que no le pudo botar al malvado Jeremías. Era de don Lucas Díaz, el solito lo montaba, casi día a día el machito lo botaba. No se me olvidaba, en un rato, decía también una mujer, que en que se veía un retrato, el macho debe tener. ¿Sí? Ahí está. Sí. Vaya, ahí está, bicho, ya ve. Esa canción, ¿cómo la compuso, Andrés? Es que cuando yo estaba un macho tirado, allá por respaldo. Ajá. Y ya estaba muerto, en el mes de septiembre. Ajá. Hace como 80 años ya. 80 años. Quiero ver en el 84, ¿cuál? Uy, ya. Tienes años ya, ¿va? Ya. Y empezaba la guerra. Empezaba la guerra. Sí. Bueno, aquí estamos con el Andrés, viendo el atardecer, en la laguna de Chalatenango. ¿Va, Andrés? Va, pues. El lago de Chalatenango. Ahí estamos, ¿haló? Bonita, mira, eso leña.